Este año, 2024, ha sido un año muy importante para la especie del lince ibérico. Y es que este año se ha llegado a más de 2.000 ejemplares. Y recordemos que hace tan solo unos 20 años aproximadamente, pues el lince estaba al borde de la extinción cuando solo apenas llegaban a los 90 ejemplares. Ha sido una recuperación bastante meteórica, pues gracias al trabajo de muchísimas personas, al trabajo anónimo de muchísimas personas que han luchado por la recuperación de esta especie. Hoy te voy a hablar sobre el lince ibérico, pero en especial te voy a hablar sobre litio, un lince muy especial que se cruzó la península de punta a punta. Venga, empezamos. Muy buenas, naturalista. Estás escuchando Notas de Naturaleza, el podcast de naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo u ornitóloga y amante de la fauna salvaje ibérica en general. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al podcast de Notas de Naturaleza. Como digo siempre, mi nombre es Iván Vega y yo soy un naturalista aficionado con muchísima curiosidad y que utiliza este podcast como un cuaderno de campo sonoro. En el episodio de hoy, en el episodio número 66, que voy a acabar de comprobar, por si no me he descontado, sí, pues te voy a hablar sobre litio, un lince muy, muy especial. Sobre todo para mi zona o para la gente de mi comarca o de mi zona. Pues bien, varias semanas sin subir episodios porque, bueno, estamos en verano y estoy en una época de mi vida en que no tengo tanto tiempo como hace unos meses y hago lo que puedo, cuando puedo y como puedo. Pero bueno, la intención mía no es abandonar el podcast. En principio, pues intento eso cada semana, cada dos semanas subir un episodio y hay épocas en las que alargo un poco más. El último episodio, que si no lo has escuchado te recomiendo que vayas allá, es del 22 de junio. Hace ya, pues, más de un mes, mes y medio, más o menos. Y bueno, pues tuvo bastante acogida. A gente, pues, le gustó bastante. En el que hablaba sobre los 10 beneficios personales que obtienes al aprender ornitología. Siempre bajo mi punto de vista, ¿eh? Allí, si lo escucháis, por ejemplo, en Spotify, pues que Spotify desde hace muy poquito permite dejar comentarios, pues podéis dejar vuestro comentario y si crees que hay algún beneficio personal que me he dejado y que también estaría bien, pues lo puedes compartir allí. Digo Spotify, pero bueno, puede ser también en iVoox, que hay mucha gente, sobre todo en la comunidad, pues de aquí de España, que utiliza iVoox o iVoox. Allí también puedes dejar comentarios. O en YouTube, que a lo poco, 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 pues también va creciendo allí la gente que va escuchando el podcast. Empezamos el episodio. Lo quiero hacer cortito hoy. No quiero que sea un episodio muy largo para que sea fácil de consumir. Y a lo mejor, pues me animo ahora que estoy... Yo he empezado ya las vacaciones, no sé tú. Pero este año, por diversos motivos, no voy a hacer ningún gran viaje. Ni, bueno, pues como siempre voy a ir algunos días al Pirineo a descansar y a ver si conseguimos ver alguna especie de ave que nos falte o lo que sea, pero sin ningún objetivo concreto. Espero que tú estés de vacaciones, luego las hayas hecho ya y estés descansado o las estés disfrutando ahora. Y antes de empezar con el episodio, simplemente, pues recordarte que te puedes suscribir a la newsletter de Notas de Naturaleza, que tienes el enlace por aquí abajo en las notas del episodio, si quieres apuntarte. Y es una newsletter la que voy enviando, pues, contenido relacionado con este podcast. A día de hoy, 2.715 personas reciben la newsletter. Muchas gracias a todos los que estáis apuntados. Y leéis las chapas que a veces doy allí. Y que en Telegram tenéis el grupo de la comunidad con casi 2.000 personas, 1.900 y algo. Voy a mirarlo, así te lo digo exactamente. Ah, no, 1.900 no, perdón. 1.693. Y está bastante activo, es un grupo que está bastante bien. Y te recomiendo, por ejemplo, pues que allí puedes encontrar, por ejemplo, un directorio de voces de aves en las que voy subiendo vídeos que cojo sobre todo de Instagram de aves emitiendo, pues, sus voces, sus cantos, sus llamadas. Siempre dejo los créditos de autor allí, o sea, que no hay nada que me atribuya yo. Y sirve mucho, pues, para relacionar el aves con su canto y aprender sobre ello. Ahí lo dejo. Si te interesa, pues pásate. Notas de naturaleza en Telegram y tienes el grupo allí y le pegas un ojo. Hay temas de todo. Ornitología, educación ambiental, libros, herpetología, plumas, rastreo y huellas, etcétera, etcétera. Así que ahí estás invitado y si te interesa, pues, adelante. Esto es Notas de naturaleza. Y vamos a empezar con el episodio de hoy, porque ya he dicho antes que no me quería alargar y al final me estoy alargando, ¿vale? Porque hoy te quiero hablar de litio. Y la historia que te voy a explicar, pues, sucedió hace unos años en los campos y en los bosques de mi zona. Pues exactamente, te digo el año exacto en que sucedió esto. 2018, ¿vale? O sea, un poquito antes del encierro total. Y bien, te cuento, pues, una mañana de finales de mayo, un naturalista de mi barrio, concretamente donde yo vivo ahora, en Samboy de Llobregat, en mi pueblo, que no voy a desvelar su nombre completo, M. Antonio, pues, recibió una llamada telefónica de un agricultor del pueblo vecino que lo conocía. El pueblo vecino es Santa Coloma de Cervello, ¿vale? Por tener ahí un poco de información. Es un pueblo pequeñito y tiene un pequeño barrio que se llama la Colonia Wey, que es muy famoso porque tiene muchísima arquitectura de la época industrial de Gaudí. Incluso, pues, hay una cripta como una pequeña iglesia que es de Gaudí y que, bueno, pues, en verano y en fines de semana este pequeño barrio industrial, pues, está plagado de turistas, de japoneses y demás. Si vienes por la zona te recomiendo que lo visites porque la verdad es que vale la pena y es muy bonito. Pues bien, este agricultor, que le vamos a poner el nombre de Miquel, quería que mi conocido naturalista, M. Antonio, pues, se pasara por sus campos de cerezas, porque por esta zona se cultivan bastantes cerezas, para que le echara un ojo a un gato grandote que merodeaba por su finca y que, pues, él estaba un poco mosqueado porque lo veía que era un gato bastante más grande de lo normal. A él le parecía muy grande y creía que era una raza, pues, de gatos grandes de estas, pues, la típica raza que creo que ahora se llama Mainekun. El gato llevaba un tiempo por sus campos y parecía que estaba bastante feliz y adaptado a vivir allí de manera silvestrada, ¿vale? No le daba ningún problema, pero él quería asegurarse de que aquello era un gato realmente. Así que M. Antonio, pues, cargó su telescopio y quedó una tarde con Miquel para confirmar la raza del gato. Aquella tarde Miquel lo esperaba en la entrada de sus campos y era una época de recolección de cerezas, o sea que estaba por allí él siempre y tenía controlado por donde estaba más o menos el animal. O sea que lo llevó al punto exacto donde, a una cierta distancia, podía montar el telescopio y buscarlo y a ver si lo encontraba y podía acabar de decirle lo que era. M. Antonio, pues, montó el telescopio y no tardó mucho en detectarlo a la sombra, pero, ojo aquí, porque al mirar por el telescopio y ver aquello, pues, se quedó bastante sorprendido. Aquello no era un gato. Aquella tenía una pinta, pues, irrefutable de lince. Pero claro, un lince a las puertas de Barcelona. O sea, esto es zona metropolitana sur, estamos al sur de Barcelona. Aquí hay una densidad de población bestial, como aquel que dice, pues, en mi pueblo 90.000 habitantes, en el pueblo de aquel lado, pues, otros 20.000, 30.000 y mucha población, ¿no? Hay, además, autopistas, autovías, redes ferroviarias, el ave pasa cerca, o sea, era imposible. Además, es que la población más cercana de lince sibérico se encontraba a más de 800 kilómetros en línea recta. Para él era imposible. Pero ahí estaba. Volvió a mirarlo una vez más y no había duda. Era un lince. Pero para él era imposible, o sea, no podía ser. Sí que le saltaron las primeras dudas que cómo había podido llegar hasta aquí este animal. Esta es una zona donde yo vivo, pues, que hay monte bajo, es muy boscosa. De hecho, aquí comienza una sierra que le dicen la sierra de Lordal y es el inicio de otras serias, sierras como podría ser el Garraf y demás. Son pequeñas montañas, muy boscosa, pero, como he dicho, pues, mucha población, alguna armonización, mucha carretera. Así que, bueno, pues, decidió rápidamente llamar al Sallens Rurals y darles el aviso. Técnicos de la Generalitat y el Sallens Rurals pues rápidamente se desplazaron al lugar y confirmaron que era un lince y que ese lince era litio. ¿Quién es litio? Pues litio era y es un macho que nació en 2014 en el Centro de Reproducción en Cautividad del Acebuche, que esto está en Huelva, y fue liberado en 2015 en Portugal como parte de un proyecto de reintroducción de la especie en la zona. Litio no tuvo un inicio muy fácil y en 2016, un año después, fue recapturado en la finca de Gibraléon, en Huelva otra vez. O sea, volvió a Huelva debido a problemas en su adaptación. Allí fue tratado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas llamado CREA de Huelva y, una vez más, fue liberado nuevamente pues en la misma zona, en Portugal. Litio estaba equipado con un collar emisor pero su señal pues dejó de emitir a los pocos días, con la mala suerte, que dejó de emitir a los pocos días después de su segunda liberación. La verdad es que fue mala suerte porque ese collar nos hubiera podido dar muchísima información de lo que hizo Litio. El recorrido que lo llevó hasta la zona sur de Barcelona, aquí en Cataluña, pues a día de hoy sigue siendo un misterio. Ese collar pues no registró nada de nada. Como dato, Litio recorrió más de mil kilómetros el solito cruzando ríos, vías de tren, carreteras, autopistas, autovías, bordeando núcleos urbanos y demás, hasta llegar pues aquí, a Santa Coloma de Cervellón. Hay mucha gente pues que dice que ese recorrido pues fue una epopeya, fue increíble por toda la peligrosidad de pues eso, del desplazamiento y que fue una proeza. Y incluso hay mucha gente que defiende de que este animal no pudo llegar, es imposible de que pudo llegar aquí por sus propios medios. Hay como hay una variante de gente que dice de que Litio fue dejado allí, o fue dejado por la zona, pero que es imposible de que llegara de que llegara por su propio pie o de que recorriera por su propio pie lo que recorrió. Así que técnicos del proyecto LIFE y Berlince, junto con miembros de los agentes rurales de aquí de Cataluña, el servicio de fauna y flora de la Generalitat y del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervellón, pues se decidió de capturar al animal durante los siguientes días de su descubrimiento para devolverlo a su zona de origen, porque aquí valoraron y era un sitio peligroso para que él estuviera. Era una zona comprometida. Así que Litio, muy a pesar de todos los naturalistas y amantes de la fauna de mi zona, pues no se pudo quedar aquí y volvió a Andalucía en perfecto estado. En pocos días lo volvieron a liberar otra vez en territorio portugués y esta vez sí con un nuevo collar de radio seguimiento pues más moderno y esperamos que más efectivo. En muchos medios de comunicación salió esta noticia y lo apodaron el marcópolo de los linces. Pues como ves, los medios tradicionales no es que sean muy innovadores y pues hasta la fecha de hoy Litio es el lince ibérico que se ha desplazado más lejos de su punto de liberación original. Realmente es que se cruzó la península pues de un extremo a otro. Yo durante aquella época tuve dos cámaras trampas instaladas por los bosques de mi pueblo y yo creo que Litio pues seguramente anduvo por estos bosques en busca de conejos porque en esta zona pues tenemos bastante conejo y esto es una de las cosas que hizo que Litio pues se instalara aquí y siempre pienso pues lo increíble que hubiera sido poder grabar a un lince en San Boy hubiera sido pues la releche. Pero bueno no tuve esa suerte me quedaré siempre con esa con esa espinita. Y para acabar el episodio pues te cuento que Miquel en una entrevista que le hicieron el agricultor que tenía que tuvo el lince en sus campos durante una temporada pues comentó que que si volviera a aparecer por sus campos pues que tal vez él no revalería su presencia. Concretamente en la entrevista él dijo Litio escogió vivir aquí por voluntad propia. Estuvo unos meses en perfecta adaptación con el territorio cazando conejos y sin ningún problema con el entorno. Si volviera que yo creo que puede hacerlo pues puede confiar en que protegeré su decisión y no revelaré su presencia. Así que esta es la historia que quería explicarte de Litio hoy del lince que se cruzó la península y simplemente pues como último comentario decir de que actualmente se están valorando hasta 4 o 5 territorios en la zona entre Cataluña y Aragón para albergar linces o sea para intentar reintroducirlos y que se albergue una población de linces. Entre ellos dos zonas muy importantes que sería en Cataluña la zona de Agra Mund en Lleida y en Aragón la zona de Alcubierre. Está bastante avanzado esto y no creo que tarde mucho desde el proyecto Iberlince pues en decidir cuál es la zona más idónea y comenzar allí una reintroducción. Estaré atento a las noticias y en cuanto suceda pues no dudes en que hablaré sobre ello en el podcast. Esto es Natas de Naturaleza y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha aportado algo, te ha gustado o simplemente te ha entretenido para mí ya habrá valido la pena. Cosas bonitas que puedes hacer por este proyecto sonoro pues compartir el episodio con tu círculo de amigos y naturalistas y valorar el podcast con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast o además y además dejar una reseña escrita en Apple Podcast un me gusta en iVoox y en YouTube y sobre todo pues que me dejes tu comentario o aportación del episodio en cualquiera de las plataformas donde me escuches. Si tienes alguna sugerencia o recomendación me puedes contactar a través de Twitter o X, Instagram o Telegram con mi usuario Hola Iván Vega o si lo prefieres me puedes enviar un correo a holaivanvega arroba gmail.com Estaré encantado de recibirlo y de responderte. Y ya sabes aprovecha tu tiempo sal y disfruta y nos vemos en el campo naturalista.